Tenemos ya en línea telefónica al abogado Joel García, abogado, como ya lo decíamos, de Juan Requesense, de Roberto Marrero. Bienvenido, doctor. Buenos días, Fernando. Buenos días, Rael. Buenos días a toda tu audiencia. Bueno, la semana pasada también vimos revuilo en los tribunales porque había sido trasladado Juan Requesense. Cuéntenos qué ha ocurrido con el caso en las últimas semanas. Ok, con respecto a Juan Requesense, quien está cumpliendo hoy 300 días de su secuestro policial. Y hoy hace bien, dice, secuestro policial porque de eso se trata. Un secuestro policial con una apariencia de un proceso judicial debido a que el SEBIN lo traslada cuando así él quiera, no cuando el tribunal lo decide. Estamos en etapas en la parte de la audiencia preliminar. Bueno, comenzamos el 22 de febrero, ya no lo hemos culminado. Estimamos que mañana, a continuación de esta audiencia, esperamos que el general González López, pues, se digna trasladarlo mañana a la justicia para que veamos con la celebración de esta preliminar que correspondería a cada uno de los defensores, de los siete imputados que están en este proceso, dándonos los argumentos del equipo, y si el tribunal alcanza, pues, la vuelta a dar su pronunciamiento, viene a la audiencia siguiente. Pero esa es la situación. Igualmente, nos vemos a Juan Requesense. Nos dio la visita desde el día 9 de marzo. Estamos perdiendo la comunicación con usted. No sé si se puede ir a un sitio para recuperarlo. ¿Ahora? Sí, mejor. ¿Me escucha mejor acá? Sí, señor. Ok. No sé hasta dónde me escucha. Fíjese, las fechas, justamente hace cuánto no tienen acceso a Requesense, y yo quisiera agregarle, desde qué fecha no tiene acceso, la defensa, pero si hay algún familiar que sí haya podido verlo, o constatar, por lo menos, su estado. Sí, en algunas oportunidades no ha permitido el acceso a los familiares, pero no decía la defensa. No sé cuál es el motivo. Hoy vamos a intentar nuevamente a tratar de acceder a él, pero la visita de abogado está totalmente restringida a cualquier presa. Ahora, doctor, ¿cómo se defiende una persona cuando no puedes hablar con tu defendido? Porque el defendido, en todo caso, es el que toma la decisión de lo que hay que hacer. Entonces, ¿cómo defender a alguien? Sí, fíjese bien, en el ejercicio del derecho a la defensa, o la defensa se comporta de dos formas, la defensa material y la defensa técnica. La defensa material es la que hace el propio imputado y la defensa técnica la que hace el abogado. Pero ello tiene que haber una sincronía, tiene que haber un binomio ahí de recuerdo que se va a decir en los momentos que se va a decir. No va a estar este cuartarriera. Entonces, tenemos que aprovechar los minutos antes de hacer la audiencia para la policía de los cobertos y sabemos que cada vez que es un proceso de repasión, ustedes lo decimos, como lo decimos en el Palacio de Justicia, prácticamente va a llegar el momento que vamos a tener que hacernos unos trajes transparentes porque la revisión es cautiva y prácticamente totalmente es puesta arriba ejercer la defensa en estos casos de los presos políticos. Ahora, doctor, en el caso de Roberto Marrero, ya pasaron los 45 días de la investigación. Sí, ya fue acusado, ya fue acusado por los mismos cuatro delitos de los que fue imputado. Estábamos fijados para el día 17 de junio la celebración de la audiencia preliminar. Igualmente, a Roberto Marrero no hemos tenido acceso para la asistencia técnica al SEBIN y antes de todos los abogados que han elegido el ingreso en este momento. Bueno, continúa siendo el SEBIN el lugar donde llevan a las personas, las encierran y no se vuelve a ver más nunca a esa persona a menos que le hagan el traslado y la lleven a tribunales. O sea, ni la familia, ni los abogados. Es una situación drástica, ¿no? Esa práctica se había aplicado un tanto con la administración de Cristóbal Tiguera. Después que el 30 de abril, que sucedieron el 30 de abril, volvió solamente, o involucionamos otra vez a las prácticas inusuales anteriormente sobre la condición de gozar. No, no, no. Nos evitan que contemos en contacto con ellos. Los abogados se hacen a merced del director, digo yo del director, porque no sé si es la vicepresidenta de la República, porque es la superior inmediata de ese órgano policial, o bien del presidente Nicolás Maduro, quien ordene que no se hagan los pasados. Esa es la situación. Pero ahí gobierna el SEBIN, el tribunal es poco lo que puede hacer el tribunal no obliga sobre ese órgano policial. En todo caso, la llegada de González López nuevamente al SEBIN es la que tranca el juego nuevamente. O sea, González López es el hombre que se la juega con el gobierno en cuanto a violación de derechos humanos. Yo pienso que sí. O sea, él ya... Es su práctica, es su modo operandi, es su forma de ocupar. Todo el mundo la sabe, por eso mismo se ha denunciado infinidad de veces, ha sancionado él y otros funcionarios. Pero es la práctica que volvimos otra vez, ya fíjense, desde el vino, desde el 20 de abril, se ha podido hacer el SEBIN, los traslacen cuando él quiera. Ya volvimos otra vez, y usted hace un comentario hace rato con respecto al diputado, el asambleano, que se tenga una situación incluso hasta peor, porque ni siquiera la defensa privada pudo decir así nada y no se sabe absolutamente de las condiciones en que se encuentra. Bueno, así es. La situación de Edgar Zambrano es bastante compleja porque nadie lo ha visto. Y por lo menos en el caso de Juan Requesen, los abogados han podido verlo en el tribunal, por lo menos. Por lo menos también nos enteramos este fin de semana de que Gilbert Caro ya se sabe dónde está, está en el helicoide, pero también se supo, sus familiares y su defensa tampoco conocían de su destino hasta hace nada. El neoderecho, doctor, cuando hablamos en Venezuela, y yo no sé cómo lo explican ustedes, que también dan clase en las universidades, cómo explican que los civiles sean juzgados por militares y que son prácticamente unos tribunales inquisidores, porque quien manda en los tribunales militares es Nicolás Maduro. No, eso es lo que mismo le establece el código, el código que ya está haciendo se ha durado hace mucho tiempo. Y el derecho es que un juzgado por un militar eso viola un principio universal, natural. Pero sabemos que en el estado de hablar de principios y de preceptos jurídicos es bastante pesa arriba. Nosotros los abogados tratamos de ser lo que la ley y los códigos, la constitución nos ordenan, porque sabemos que tarde o temprano esto tiene que acabar y tiene que quedar asentado quiénes son los responsables, quiénes son los que firman, quiénes son los que toman las decisiones de esas arbitrarias violaciones de derechos humanos, porque Dios mediante no confiere en la justicia, no creo que debamos dejar impunes todas esas barbaridades, porque en Venezuela nunca más pues tiene que volver a suceder esto, no podemos perder la libertad. y los que formamos a futuros abogados en la justicia, debemos enseñar el deber ser a todos esos estudiantes porque son las personas llamadas a ocupar los cargos que hoy día ocupan tantas personas fieles o subordinadas al poder ejecutivo y eso no es el deber ser de un juez. Entonces debemos manejar lo que está sucediendo como ejemplos de malas prácticas o de malas prácticas en la justicia y eso es lo que yo me dedico y llevar conocimiento del derecho penal hoy en Venezuela y lo que el derecho penal debe ser. Bueno doctor, muchas gracias por atendernos acá en BenePress. Gracias, un abrazo y salud y siempre a la orden. Siempre está a su casa doctor. Joel García, abogado penalista, profesor universitario, abogado de él, del diputado Juan Requesen.